hola compañeros qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal os voy a decir lo que tomo cada mañana vale esto voy a enfocarlo en zoom este vaso es un vaso de agua templada con un chorro de limón vale ya lo tomo esto en ayunas está amargo pero va súper bien para depurar por dentro o sea vaso de agua caliente templado con limón en ayunas esto me lo dijo una dietista y lo sigo lo estoy empezando a hacer bueno de hecho lo estoy empezando a hacer ahora a diario luego también tomo naranjada exprimida veis que es exprimida y luego también me tomo el café americano cada mañana mi café americano no puede faltar para despertarme que es café café negro con café solo con un chorrito de agua vale luego una infusión de té verde y dos tostadas con margarina es el desayuno que yo me tomo básicamente y yo no voy a continuar bebiendo esto el zumo de naranja va después amargo también hoy me levanta con un churro en la cabeza impresionante hoy me levanta con un churro en la cabeza impresionante mi marido me ha hecho las tostadas buenísimas un churro en la cabeza impresionante mirad el zumo de naranja veis esprimido va adentro aquí tengo las tostadas no se si se ve en el pie voy a hacerlo un poco mas de lejos tostadas con mantequilla tostadas con mantequilla con margarina esto también buenísima, buenísima lo bueno de este desayuno es que no me quedo con hambre un café un café el café americano pero lo importante y fundamental chicas el té verde el té verde el té verde ayuda también a depurar el depurativo yo le doy mucho en el lavabo té verde té verde té verde jejeje vale y esto básicamente es esto que le aplicaron el zumo de limón el agua con zumo de limón la anaranjada las tostadas el café americano el té verde el té verde porque yo tomo café americano porque estoy dejando de tomar leche por esto no 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 me gusta mas el café negro ahora vamos a meter ok ok vamos a meter a parte es ok 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 ¡Muy bien! No tengo guay ¿Qué es ya? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es la duración del vídeo? Ya veo aquí en algo puesto, ¿no? No, pero es que no lo veis, cariño No lo veis ¿Eso pasa? No, no lo veis Bueno, pues no sé Pues te agafes un día hecho cuando lo metes Es que no, no sube la duración del vídeo No, no sé, no, no se trata ¿Eso pasa? ¡Eso pasa! No, no se trata No, no se trata No, no se trata Ya, no, no se trata ¿Eh? ¿Has acabado de ir a la aula? ¿Eh? ¿Has acabado de ir a la aula? ¿No? ¿Han que está grabando? ¿Eh? ¿No? No, 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 no. No, pero no, chico, ¿cuál sabe? ¿Cómo piques, plá, tú? Me llamo, me llamo a la duda de Netflix. ¿Qué? En Netflix. ¿Qué? En Netflix. ¿Qué le pasa a Netflix? Me llamo a la duda de Netflix. ¿Qué se te dice? La teña experiencia en Netflix. ¿Qué se te dice? Tu experiencia con Netflix. ¿Eh? ¿Qué se te dice? La teña experiencia en Netflix. ¿Qué se te dice? Están escuchando en Netflix como avistad. ¿La qué? ¿Me escoltas? No, no sé si te dice. Sí. ¿Que si estás contenta en Netflix? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque uno tiene que gastar, me da igual. Pero, bueno, no estoy contenta, no, no estoy contenta. ¿Qué es súper contenta en Netflix? No es una cosa que me roba que la vida ni res. Así se va a poner que en Netflix, ¿no? No me aporta res, es una extracción común. Bueno, pero se paga menos como avistad. Pues sí, se paga menos como avistad. Pues sí, se paga menos como avistad. Y, por último, hay una de las primeras. Que es... Que se llama Black Mirror. Y, nada, es fenomenal. Castilla. Black Mirror. Que yo he sufrido de este chojonegro, ¿no? Que consta de cinco capítulos, la primera temporada de cinco capítulos, que está muy bien. Cada capítulo es distinto. No, es que no son una serie. No, son capítulos. Son capítulos, sí. Son películas que comencé a acabar cada uno, ¿sí? Son como historias que comencé a acabar cada uno, lo que ha dicho Miquel. ¿Pero qué? ¿Pero qué? No, no, no. ¿Pero qué? No, no, no. ¡Ey, tú, bállate aquí vos! ¡Bállate aquí, digo, y le... Son por las capítulos, pero acabas de decirlo. ¿Qué pasa ahora? No, pero por nada. ¿Qué pasa ahora? No, pero por nada. Voy así. ...y sus 120 días, la día de Castillo Fe, la doctora de Infermijo. Me ha cenado en fuerza, ¿eh? Lo acopado de todo, che tu todo. Lo acopado de todo. Que tenga que ir sobrepes, ¿no? ¿Miquel? ¿Eh? ¿Tú recomendarías a Bermejo? ¿Qué? ¿Recomandaba a Bermejo o qué? Sí, sí, sí. ¿Has ligado a Bermejo de Santa Coloma? Sí, sí, lo he tomado. Yo ahora, y que estoy para las festas tardada, le he agafado kilos, y ahora estoy tornando a bachear. Cuando le agafa, ya estoy bacheando. Ya estoy contenta, y me estoy acostumbrado a la venjave. Para que a mí que era una buena dieta que no existais. A verdura, pollo, menjar adecuadamente. Y no inflar también, ya lo puedes agredir. ¿No? ¿Y no aguerres de Coca-Cola? Yo sé, Miquel, confirma, confirma. Sí, por cada semana se usa Coca-Cola. Dos semanas sin beber Coca-Cola. Sin probarla, sin catarla, sin nada. Bueno, pues lo expliqué en Black Mirror. Punto de vista de Black Mirror. A mí no me gusta que promocione muy la plataforma Netflix. ¿Por qué? A mí me es igual, se puede promocionar. Pues es el primer capítulo. Ya, bueno, eso sí. Pero si es el primer capítulo. Pero si es el primer capítulo. Composión de Bafios, una de la última capítulo. Buena se ve el capítulo. Y tiene otra capítulo ahora. Irisman. Irisman de Error de... ¿Esta que es la continuación del Casino? De Scorsese. ¿Cuál esta vez? Y era Casino, pues lo que había dicho que era. Va a darme despañ. Va a darme despañ. Pero seguro que es la continuación de Casino. No, es del mafioso. Ah, pero ya que es la buena continuación de Casino. Sí, te hago algo a ver. Pero tú no me vas a decir que sortía... Te hago a ver cuando están reabrido después de Casino a hacer esta película. Pero tú no me vas a decir que sortía... Yo y Peche. Yo y Peche que sortía... No, yo soy del Terra ahí, como que... Ahí que maten. Eso no lo sé, eso son suposiciones mevas. ¿Tú me has dicho? Bueno, pero no. ¿Pero tú me has dicho que lo habías visto? Que sortía la madre de la Terra y todo eso? La madre de la Terra es una escarriz. Pues no me lo has dicho, no me lo has dicho. No me lo has dicho. Yo pensaba en ponernos en un principio que era la continuación de Casino. Tú me has dicho que sortía... Vale, primero me habían dicho que era la continuación de Casino. Porque el director y el actor Es van reunir a... Dos nuevamente después de hacer Casino. De año 92. No, pero no digas una cosa que no digas, tío. Porque tú lo dones... Tú tendeces a... A hacer afirmaciones de cosas que no sabes. Irishman en la historia de un gángster. Un mafiós que es irlandés. Insultan. De Niro. ¿Vale? De Niro. Pachino. Pachino. Yogi Petsi. Y... Y a la cambio de ahí en las películas de las malas calles. ¿Cómo se ha dicho el actor que te malas calles? Yogi. No. Harvey... Harvey... Harvey Keeter. Un plantel... Alucinant. Y la volem veure. Yo la vull veure, Miquel. No sé si la volem veure. Sí. La faran simultáneamente a Netflix. Y a cinemas. Y diuen que la cena es para este año a finales de 2019. Y está muy bien. Porque yo he visto el tráiler en inglés y está bastante bien el tráiler. Sí. Us podeu desveure el tráiler, si poseu en YouTube Irishman, surará el tráiler. El tráiler. El tráiler. No os confundeu am... Am la película... Superman. Eh... Qué dios. Y Ismán Superman. Batman. Batman. Todo es man. Todo ha pagatado. Sí, eso. Sobre de Miquel. Y aleshores, pues... Aquaman. Encara de ver en esta película, Aquaman no m'agrada a mi Aquaman. Está Netflix y Aquaman. No lo he visto. No, está YouTube Premium Aquaman. Yo me he hecho YouTube Premium por un mes y me he dado de baixa. Me he dado de baixa de Amazon Prime. De Amazon Prime y de YouTube Premium me he dado de baixa. Vaig a probar un mes de prueba y me he dado de baixa a estas plataformas. Porque creo que es tráiler diners, tío. Si no tengo dinero para pagarlo, ¿no? Eh? ¿Tú qué es cierto? No tenía... Amazon Prime, pues si tengo más de real paquet, tiene que ir más de real paquet. Total, tampoco compré tan Amazon. No, pero no compré tan. Bueno... Home, yo me has comprado un bolso de gas bastante económico. Que me va a salir bien. Una vez, ya está, ¿no? Una vez. Y eso, ¿no? Que... Que... La gente que se pueda suscribirá. A todo lo que vulgui. Primer, primer, primer que se suscribessi. Pero yo en particular no. Yo tengo un condominio comprado a la plataforma WordPress, ya hace tiempo. Pero pago cada año unos 100 euros o así. ¿Sabes? Ya me voy por eso, para otra cosa más, porque me ponen anuncios. Y deciros que... Aquest angelet... Aquest angelet aquí que tinc a la meva dreta, a la meva esquerra, ya tiene una edad. Sí, 34. He 34 años. Yo 28. Sí, sabes, eh? Eh? Son lluvanísims. No? Digues una relación de la teva edad. ¿Qué estás haciendo el cumple 34 a comentarme, no? Ah, pues... Bueno, se sent... Eh? ¿Qué es cierto? Se sent mucha responsabilidad. Se sent mucha responsabilidad. A 34 años, tío. Quina pasada, 34, eh? Sí, sí, sí. Y un carro toda la vida en 28. Usted? Uh-huh. Yo me ha ayudado de la vida en 28 años, tío. Yo tengo que preguntar a todos si no voy a dar mal educación. ¡Ay me da mala barba, no? ¿A tú qué ets semblado? No, no sé. No sé. No sé mal educación. No sé mal educación. Yo le da mal educación ni vas, no te he digamos mal educación. Voy que andáis los comentarios, la parque me está gustando en darle, es el tabaco. Ah, pues fuego o el menos. Fuego o el menos. Fuego o el menos. yo hago 15 cigarros, pero mireu, para almorzar os he dicho, el agua temprana, tevia, ¿no? la agua tevia en llimona, el suco de taronja natural, exprimida, el café americano, el té y las dos tostadas, ¿sabeu? y bueno, y a Miquel, Miquel, digas alguna conclusión y acabemos el vídeo conclusiones de hoy no me que sabes las fechas, ¿sabas? no me que sabes las fechas, ¿sabas? no me que sabes las fechas no me que sabes las fechas la semana que me voy a matizar y hoy no me voy a... la tarde va a ver la tarde va a ver, ¿qué es? buenas peli y hoy no voy a dinar con mis padres nada la chawarma no me agradan gaire, pero bueno no, 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 no. hay algo bíblico a mi la chawarma no me agradan gaire porque no se les hace manía pero bueno, no pasa res mañana la chawarma y ves mirad que me entiendo corto ella me ha hecho una coeta y me ha quedado así una coeta es que digo que queréis un cabello y me ha hecho una coeta para la nit pero también hay cabello así como Oli de coco vale, para el cabello igual yo ahora la yuya ¿verdad Miquel? sí Oli de coco, me ha hecho un pasaje a las de Rebels y a veces me ha hecho una coeta y también voy a crecer mucho el cabello así así que os recomiendo si voléis hacer crecer el cabello yo con las extensiones que me he hecho las extensiones hace 8 años me he hecho una experiencia con las extensiones eran extensiones de grapa y me he hecho una experiencia con las extensiones del cabello y no me he fijado más porque me he hecho un cabello así en, 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 en me he molestado me he hecho un cabello y me he hecho un cabello una a una y no me había ayudado a arrancármelas ehhh va a ser horroroso vamos que va a ser muy mala experiencia con las extensiones y me he empezado a hacer las extensiones y me he empezado a hacer las extensiones me he empezado a hacer una 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 ufff 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 y me he empezado a hacer las extensiones notificaciones meas, ¿vale?, notificaciones meas del canal, y más más, y os suscribíos, no sé si surto aquí o aquí, o aquí, no, aquí y suscribirse al canal, y bon día a tothom, patonets, y feo vos del canal, que os lo pasareu bien, ¿vale?, el ti ya hace dos años y, no, 10 años, porfa, el ti ya hace dos años, adeus, 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 y res más, y un abrazo a todos, bon día y con alegría, adeus, adeus.